Música Nosotros en la Gula te enseñamos a cocinar Para esta ocasión le preparamos un filete de pescado al chile limón Con un marinado super fácil Vamos a agregar pasta de ajo, pimienta y nor suiza Así es, super fácil y a la plancha Para la siguiente semana le tenemos un especial de salsas De todas las salsas que hacemos al chile limón Al queso, al ajillo, todas las salsas Así que estén preparados con libreta y papel Para ver este especial de salsas No se lo pueden perder En esta ocasión ocuparemos al chile limón Así que esa salsa también va a estar en el siguiente especial Que tenemos de puras salsas Repetimos la dosis para ambos lados del filete Y nos vamos directo a la plancha previamente ya caliente Agregamos aceite de oliva extra virgen Y esperamos a que caliente un poco nuestro aceite Y va para allá nuestro filete Proceso de cocción Ocho minutos en total Obviamente no vamos a hacer cuatro por lado Ya que es un filete muy delgado Así que vamos a estar prevenidos a la cocción Para que no se nos seque La guarnición para este platillo es muy sencilla Verdura y arroz Vamos a agregar un espejo de chile limón Y colocar nuestro filete arriba Y bañarlo de nuestra salsa de chile limón Es muy sencilla de hacer Recuerden, no se pierda nuestro siguiente especial de salsas Todas las salsas de Restaurante La Gula En un solo video Así es Así que lápiz y papel Pluma Libreta Lo que ustedes quieran Pueden el teléfono Así es como queda nuestro platillo Adornamos con cebolla Aguacate Y limón Una rajita de limón El oro verde No puede faltar en ningún platillo Así es como queda nuestro platillo Recuerden Para más recetas Visita nuestra página Restaurante La Gula Punto com Y nuestro Facebook No te pierdas estas recetas Solamente aquí en Restaurante La Gula Pernamos con un poco de aceite de oliva Y así queda nuestro platillo Recuerden Restaurante La Gula Lo mejor del mar a tu paladar Somos La Gula Nos dedicamos al servicio de restaurantes Si esta receta se te hizo importante Compártela con alguien que está aprendiendo a cocinar Porque estamos seguros que lo podemos ayudar Restaurante La Gula